Tenemos también la gravificación de que San Fernando por fin ya disponemos de museos aquí a la gente y entonces pues queremos acceder nuestro pequeño menane y le vamos a dedicar a la transición a José Monterú, a nuestro cabrón le vamos a dedicar un cartecito y una guión que agregamos especialmente para él, ¿vale? Gracias. 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 Y que separe el levante Que dejo de su cante La luz arregla Que es el que en los callejones Que es el que en los callejones Venga, venga Y cuando vine y pasear Y no haya estrellas Luna y sol Será que yo me cruzando Se la boca ya en el cielo Y está a cantar Como un cabrón